Morir a exceso de velocidad. De la nada, así se paró atrás de él y le aventó el coche. Mataron a una persona. Y estuve 30 segundos clínicamente muerto. El conductor salió libre. No se le pudieron levantar cargos. Perdí un familiar, un ser querido. Iba alrededor de 130 kilómetros por hora. Se le rompieron cuatro costillas, los dos brazos, las dos piernas. Tuvo estallamiento de vísceras. Y fractura craneal. Pero llegué cuando mi amigo estaba incrustado debajo de un autobús de carga. Se rompió un brazo, tuvo varios golpes a la cabeza. Una señorita en un coche. Y se estampa con ella. Los 11 que íbamos a bordo. Pues nos bajamos. Y unos quedaron inconscientes. ¡Gracias! 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 Gracias.